¿A dónde fue Cristo entre su muerte y su resurrección? Paraíso, el Seol y la muerte. Esa es una buena pregunta. ¿A dónde fue? Bueno, esencialmente, Él fue a dos lugares. Su cuerpo estuvo en la cruz y después en la tumba. Entonces, su cuerpo, sabemos exactamente en dónde estaba, en la cruz, fue quitado y fue envuelto y colocado en la tumba. ¿Pero dónde estaba Él? Él no estaba muerto, Él estaba vivo, Él está vivo. Pero dos cosas sucedieron. Él se apareció en el infierno. Sabemos eso. Porque Él proclamó su triunfo sobre los demonios que estaban con una fiesta. Satanás pensó que había ganado los demonios en el infierno. Pensaron que Él había derrotado al Hijo de Dios. Él invadió la celebración en el infierno y Él triunfó sobre ellos. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Entonces, Él se apareció y pronunció su victoria. Sobre las huestes del infierno. ¿Qué realidad tan sorprendente debió haber sido esa? Y después, en segundo lugar, sabemos que Él fue al cielo. ¿Cómo sabemos eso? Porque Él le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, el día mismo en el que Él murió, Él estuvo en el paraíso. Y donde está el paraíso, ese es simplemente el término para hablar del cielo. Él estuvo con ese ladrón también en el cielo. Entonces, esas horas, mientras que su cuerpo estuvo muerto, Él anunció su triunfo en el infierno y se reunió con ese ladrón en el cielo. Esos son mencionados de manera específica en la palabra de Dios. Él es tanto el Señor del cielo como el Señor del infierno. Él es tanto el Señor del infierno. Gracias.